¡Suscríbete al canal! En la boca del infierno y alrededores. Parece que han ido a la caza de ogros. Ve y asegúrate de que no consiguen más conejillos de indias para sus experimentos. No hay tiempo para hacer turismo. Ve a los fosos de invocación antes de que los demonios simbiontes consigan más abominaciones con las que juguetear. Cuando dices juguetear, quieres decir torturar, descuartizar y destripar, ¿verdad? Bueno, sí, si lo dices así. Al final me sentiré mal por los de la colmena. ¿Por qué la colmena? Son enemigos demasiado peligrosos. Los simbiontes están jugando a ser dioses. Creen que con la SIVA pueden transformar la vida a su antojo. Los de la colmena solo son víctimas de la infinita curiosidad de los simbiontes. Los de la colmena solo son víctimas. La tenacidad de la colmena es admirable. Siempre tienen que cerrar esta puerta. Todas y cada una de las veces. Se acercan enemigos de la colmena. El cerrojo está en mi contra. Como todo lo que hace la colmena, dame un minuto. Al mistaken, una optimization. El cerrojo está en mi contra. Los de la colmenas. Lasoman a fist al desear T secular ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vaya! ¡Tenemos que encontrar otro camino! ¡Monta en una nave ataúd si es necesario! Te necesito en esos fosos de invocación, cueste lo que cueste. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.